¡Sale Pérez! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Rendere! 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 ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Que muestra! ¡Que tores! ¡Que tores! ¡El aplauso público! ¡Que toraso! ¡Que bonito cariño! Bueno gente, creemos y pensamos que ha sido una excelente montadera de toros Creemos que ustedes van contentos, felices, satisfechos de ver esta presentación que ha regalado estas grandes ganaderías Donde todos hemos disfrutado de la gran montadera de toros Gracias don Everardo Cortés, gracias a usted y a toda su familia